La vida de la naturaleza Debes prestar atención a todas y cada una de las curvas pronunciadas, las zanjas blandas, las rocas, los troncos y las ramas colgantes. No existe una decisión difícil. Lo extremo es tu rutina. Y no hay nadie más. Solo tú. Pero no estás solo. Tienes uno de los compañeros más fuertes y confiables con los que se pueda trabajar. Y sabes que te llevará a donde quieras ir. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Porque el Scania 730 V8 está diseñado para cumplir. Y cuando eres fuerte, debes asumir responsabilidades. Por ello, el motor más poderoso de Scania satisface las demandas más exigentes del mundo sin ceder. El desarrollo de fuerza. Los líderes avanzamos por naturaleza. Y nunca hacemos concesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!